Bien, tenemos que hacerles un paréntesis en nuestra emisión del Mundo en Contexto. Nos vamos a trasladar en vivo y directo hasta el Círculo Militar acá en Caracas. Muy buenas noches, establecemos este contacto en vivo y en directo desde el Salón Carabobo del Círculo Militar, ubicado en la capital venezolana, donde en tan solo minutos espera la llegada del Jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, quien va a liderar una reunión de la Comisión Presidencial de Asesoría Económica que recordemos fue instalada el día de ayer en la sede de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, tal y como él había anunciado hace pocos minutos durante una reunión con las promociones de oficiales egresados de los Institutos de Formación Militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que cumplen 10, 20 y 30 años de servicio, va a reunirse con asesores nacionales e internacionales expertos en la materia financiera. Importante recordar que esta Comisión Presidencial de Asesoría Económica está encargada de reunirse con diversos sectores productivos del país para trabajar en la renovación de la política monetaria. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, en el marco del primer encuentro de trabajo de la Comisión Presidencial de Asesoría Económica. ... saludando a los asesores nacionales e internacionales. Nosotros con esta información vamos a regresar el contacto con ustedes a los estudios. Adelante. Bien, la información ha sido dinámica. Nosotros vamos a regresar con el presidente de la República al Círculo Militar de Caracas. Retomamos la transmisión en vivo y en directo desde el Círculo Militar. En este momento vamos a escuchar las palabras de Tarek El Aysami, vicepresidente sectorial del área económica. Como lo dijimos en la instalación de este evento el día de ayer, los elementos centrales que hemos tomado para el debate han sido políticas en el campo económico que nos permitan abrir el horizonte a Venezuela, a la Venezuela futura. Y en este sentido, presidente, debo decirles que se han instalado, se instalaron ya tres mesas de trabajo. Mañana sábado culmina la cuarta mesa de trabajo de esta comisión que usted ha convocado para las propuestas en el campo económico. Acto seguido, presidente, quisiera pedirle a nuestros invitados e invitadas, además de agradecerles de nuevo, ahora en presencia de nuestro presidente, el gran esfuerzo, la gran dedicación, los grandes aportes que han sido sustanciales y que marcan el nuevo comienzo, como usted lo ha definido, presidente, el nuevo comienzo hacia la prosperidad económica en Venezuela. Hemos coincidido, puedo decirlo así plenamente, presidente, que todos nuestros invitados e invitadas han conocido en detalle la realidad venezolana, la coyuntura venezolana, y hay un consenso unánime en cuanto a la construcción del modelo socialista como modelo para seguir generando igualdad y felicidad social, justicia social. Además de promover la diversidad productiva, incrementar la producción en todos los sectores, y seguir generando una política de protección a nuestro pueblo, que es en esencia el modelo económico venezolano. Por eso, presidente, quiero comenzar dándole la palabra a nuestros invitados para escuchar parte de los aportes que se han recogido en un documento que hemos llamado Hacia la Estabilidad Económica, la Nueva Estabilidad Económica y el Nuevo Comienzo. Por lo tanto, le cedo la palabra al presidente de la República. Bueno, buenas noches. Hoy, viernes. Venezuela tenemos un dicho, ¿no? Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿no? Los viernes en todas partes, sobre todo en tiempos de Mundial de Fútbol, es tiempo de compartir de otra forma. Por eso les agradezco mucho que hoy viernes, 15 de junio, estén ustedes trabajando, reunidos, debatiendo, aportando libremente sus conocimientos, sus propuestas, que son tan necesarias y útiles para nosotros en esta etapa nueva que estamos abriendo. Nosotros venimos de un periodo impresionante de ratificación de la legitimidad política, moral, constitucional, electoral de la Revolución Bolivariana, que en cuatro eventos electorales en diez meses ha logrado un récord el establecimiento de una Asamblea Nacional Constituyente en base a los mandatos, principios constitucionales únicos, únicos en la historia constitucional de Venezuela y en la historia constitucional en el mundo, inclusive. La Asamblea Nacional Constituyente está próxima al 4 de agosto a cumplir el primer año y trajo la paz a Venezuela. Luego tuvimos la renovación de los poderes regionales, gobernadores de los 23 estados y gobernadoras, también de una manera maravillosa, no descrita ni informada por ningún medio de comunicación mundial, seguramente ninguno de ustedes lo vio jamás en ningún medio, llámese como se llame, CNN, Fox News, o no sé, en España, Antena 3, ninguno informó ni informará que eso aconteció de manera maravillosa el 15 de octubre pasado. Luego tuvimos la renovación de los 335 municipios del país, también, con una explosión de participación popular, y el 20 de mayo tuvimos una elección también increíble, con una victoria que se fue por encima de lo que nosotros esperábamos. Realmente nuestro pueblo nos sorprendió. Esto es importante porque nos abre un periodo de posibilidades para la recuperación económica. La recuperación económica vendrá de la combinación de un conjunto de acciones, medidas, para lograr una nueva estabilidad. Tenemos problemas, yo lo digo y se los digo así, para que nos ayuden en la conformación del pensamiento económico. En la economía como en la medicina, si uno no tiene un diagnóstico acertado, es imposible avanzar en nada. Si en la medicina usted hace un diagnóstico, no, tú lo que tienes es un virus, una gripecita y lo que tienes es tremenda pulmonía, seguramente el paciente no pase de una semana, ¿verdad? Quede liquidado. No puedes confundir gripe con pulmonía. También en la economía, hay que saber, y nosotros lo venimos denunciando, lo que es el sistema de guerra económica que se ha instalado, multidimensional, basado en las debilidades del modelo económico y de la economía venezolana. Sus debilidades estructurales, sus debilidades coyunturales, potenciando muchos de los problemas que en 100 años sufrimos, cíclicos, potenciándolos a niveles jamás vistos, con instrumentos de guerra económica absolutamente novedosos para el modelo venezolano. Quiere decir, y así lo creo, que toda la política económica, todas las acciones y medidas que vayamos integrando, acompasando, tienen que ir desmontando el sistema de guerra económica, desmontándolo, y además tienen que ir apuntalando un nuevo sistema productivo, distributivo, comercializador, y un nuevo sistema de fijación de precios, nuevo, verdaderamente nuevo, que no depende sólo de la capacidad institucional o de la voluntad política, sino depende también de fuerzas del mercado realmente existentes. Sobre todos estos temas nosotros hemos estudiado, debatido, seguro, seguro, seguro que hemos cometido errores. Segurísimo. Tengan la seguridad. Yo leo buena parte de los materiales que algunos de ustedes escriben y estoy de acuerdo con las críticas que a veces nos hacen. A veces son errores inevitables, producto de una guerra intensa, dura, dura, porque hay un imperio, un poder imperial, que ha considerado nuestra región del planeta, parte de su patio trasero de influencia, su región geopolítica de dominación y tuvo a Venezuela durante todo el siglo XX como su clave petrolero. Y consideró que nuestra riqueza petrolero y la riqueza en general de nuestro país pertenecía a su área de influencia. Eso cambió radical y totalmente. Y bueno, las tensiones que mueven la geopolítica mundial, además remueven las tensiones de la geopolítica regional y subregional. Y nosotros estamos en el foco antes a través de la diplomacia blanda. Estábamos en el foco igualito. Muchas de las cosas que ahora nos hacen de manera abierta y vulgar, perseguirnos una cuenta bancaria, congelarla, perseguir las cuentas que nos reciben pago, impedirnos que salga un barco de un puerto para traer medicinas y alimentos. Muchas de las cosas que nos hacen ahora de manera abierta, vulgar, casi transmitidos en vivo y directo por CNN, antes nos los hacían igualitas pero con la diplomacia blanda. Con una pequeña llamada, llamaban a una empresa y le decían usted no le puede vender a Venezuela porque usted sabe que usted le vende a Estados Unidos tal cosa, muchas gracias. Ahora la hacen de manera abierta. Tenemos una guerra económica internacional que es perfectamente superable, perfectamente superable que nos ha afectado porque toda nuestra economía se hizo para el petróleo, para la exportación y toda nuestra economía, toda, inclusive PDVSA, aquí tenemos al presidente de PDVSA, compañero Manuel Quevedo, él está descubriendo muchas cosas ahora porque ustedes saben tuvimos que decretar un proceso de reorganización, reestructuración de PDVSA, podrida PDVSA por dentro, podrida, totalmente PDVSA y PDVSA todavía en este tiempo, a pesar que decían la nueva PDVSA no era nada nueva, todos nuestros lazos estaban amarrados a el área de influencia de los Estados Unidos, todo, todo, todas las cuentas bancarias, la forma de vida de los grandes gerentes, todos, todos los lazos de pago, cobro, crédito, refinanciamiento, bueno, son muchas cosas pero yo quería darles un saludo y un poco hacer este marco, no es fácil esta tarea pero sé que la vamos a lograr y tenemos la decisión absoluta, la voluntad y estoy seguro que tenemos el apoyo de un pueblo para nosotros avanzar en todas las acciones decisiones y planes económicos para la recuperación de Venezuela su estabilidad, estoy seguro inclusive para aquellas cosas que ameritarían debate o polémica o dificultad en su aplicación aquí no nos timbre el pulso se los digo para avanzar en lo que hay que hacer vamos a hacerlo agradezco mucho yo estuve leyendo los documentos que me envió el ministro de producción e industria vicepresidente de economía y mediocampista de la acerreción de Marruecos Taret El-Aisami este y verdaderamente quedé encantado pues del conjunto de ideas que están surgiendo de aquí verdaderamente nos hacía falta nos hacía falta un seminario un encuentro de trabajo de esta comisión presidencial de asesoría económica les doy las gracias y bueno estoy a la disposición de ustedes compañero Taret gracias por encima de todo muchas gracias bien entonces iniciamos el ciclo de intervención de nuestros invitados internacionales y a continuación les cedo la palabra a Patricio Rivera Patricio fue ex ministro de finanzas ex superintendente de economía popular y solidaria ex ministro de política económica de la república escucharon el inicio entonces de este primer encuentro de trabajo de la comisión presidencial de asesoría económica con esta información nosotros regresamos el contacto con ustedes a los estudios adelante adelante